Cierra esta lista de intervenciones por la efeméride la senadora Edith López Hernández del Grupo Parlamentario Morena. Gracias, señora presidenta. Que reafirmó la idea de una nación justa e igualitaria como parte fundamental de nuestro proceso de independencia. Bien sabemos que el 5 de octubre de 1813, el general José María Morelos y Pavón, afrodescendiente, emitió un decreto de la abolición de la esclavitud y la liberación de los esclavos. Además, con esta acción se puso fin a cualquier práctica que estuviera asociada a la esclavitud y se establecieron facultades para que cada pueblo llevara a cabo elecciones libres. Nuestra historia nos resalta que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12.5 millones de africanos y africanas fueron sacadas a la fuerza de sus tierras de origen y traídos a América. Sabemos que la esclavitud fue abolida en distintos momentos y diferentes circunstancias. Así tenemos como uno de ellos y con anterioridad al decreto de Morelos la expedición y publicación el decreto de abolición de la esclavitud emitido por don Miguel Hidalgo y Costilla en fecha 6 de diciembre de 1810. En la conmemoración de estas fechas no podemos tampoco dejar de mencionar la Declaración General de Principios contenida en los Sentimientos de la Nación que escribió el 14 de septiembre de 1813 José María Morelos con el apoyo de Andrés Quintana Roo. Por tal motivo, hoy que vivimos la plena transformación de nuestra vida pública y social, seguimos honrando y dando vigencia a estos ideales que acaba con toda forma de esclavitud y opresión. Esa es nuestra vocación como senadores y senadoras para consolidar nuestra nación como una república democrática, democrática, representativa y fraterna, rememorando el pensamiento de Morelos plasmado en el artículo 15 de su obra que sostiene que la esclavitud se acabe para siempre, lo mismo que las castas. Que este día sirva para rendir homenaje y conmemorar su pensamiento y obra plasmada en los sentimientos de la nación, mismas que fue recogida en la Constitución de Apatzingán de 1814, para refrendar y dar plena vigencia a principios que actualmente la sociedad y el pueblo mexicano defiende, para consolidar a México como un país democrático, libre y soberano, verdaderamente independiente, en el que la premisa básica para gobernar es de la de servir en favor del derecho de ciudadanas y ciudadanos a ser felices. Pues en estas líneas y en estas letras pues están más los compañeros hombres, pero también es conmemorar que junto con ellos también estamos las mujeres, que no eran visibles, pero que estábamos, porque las revoluciones y todo lo que se ha hecho también somos partícipes. Muchas gracias. Colabalic. Muchas gracias, senadora López Hernández.